de la niñez sobre sus derechos, la cual va a definir el programa municipal de protección integral de niñas, niños y adolescentes de esta administración del 2022 al 2024. Y esta consulta consiste en tres momentos. Primero, prueba piloto, la cual ya se llevó a cabo en enero de este año para conocer su funcionalidad y entendimiento. Segundo, consulta presencial. Es decir, vamos a ir directamente a las escuelas, a los espacios de atención infantil y por personal del DIF se acompañará por un taller sobre los derechos de la niñez.